Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Estamos ya con la revisión del último episodio, la gran final de esta primera temporada de Drag Race Holanda. De verdad que estaba al punto de irme a la cama, ya me había desmaquillado casi que media cara todo esto de aquí de abajo. Y dije, ¡verga! No he grabado Holanda y tuve que retocar mi venir. Pero bueno, nada, aquí estamos. Suscríbete, comenta, comparte, regálame un like y nos vamos con la intro. Y regresamos para ver los pormenores de todo lo que pasó en esta final. No voy a decir gran final porque al final estuvo como que... ¡meh! Ya comenzamos. ¡Me cago en la puta hora que me empujaron, cojones! Y de verdad que no puedo con esta boca de Tatiana. Hoy no vamos a hacer las revisiones como las hacemos siempre. Vamos sencillamente a ver lo mejor y lo peor de la final. Para mí, ¿qué fue lo mejor? Número uno, que se le diera la oportunidad a todas las eliminadas de regresar. Y que pudieran compartir un rato sus experiencias tanto en el War Room como en la pasarela dando un último look antes de que se terminara la temporada. Lo otro que me encantó fue lo emotivo de todo. Cómo a cada finalista se le dedicó su tiempo. Sobre todo cómo la producción fue tan gentil. De más que nada darle apoyo a Mama Queen. Ya que la situación de vida de ella es diferente al del resto de sus compañeras. También adoré el podcast. Creo que es una buena oportunidad. Porque obviamente luego estos son publicados. Y los fans pueden conocer un poquito más a fondo de sus artistas favoritas. Y por supuesto lo más importante de todo. Que es el hecho de que Envy Perú se haya convertido en la ganadora de la temporada. Siendo así la primera soberana no solo de Drag Race Holanda. Sino también la primera latina oficialmente en ganar la corona. En estos días he estado escuchando muchísimo a las personas discutiendo en las redes. Que si Bianca es la primera latina. Que Envy no es la primera. No señores. Envy es la primera latina. Recuerden que Bianca sí es de padres latinos. Pero Bianca nació en los Estados Unidos de América. Nunca le interesó o quiso aprender el español. Nunca lo ha hablado. Nunca ha llevado digamos como que de frente y en lo alto su cultura latina. Al punto que si ella no se considera una latina. Yo no la puedo respetar como una latina. Por la parte de Envy Perú. Ella nació en Perú. Se fue de Perú a los cuatro años. Habla español. Defiende sus raíces. Está orgullosa de sus raíces. Entonces al final del día. Si ella sería. Querramos los ver o no. La primera soberana latina. En la historia de esta franquicia de dragas. De todas formas. Hasta aquí creo que sería lo que más me gustó de la final. Porque el resto tenemos mucho que discutir. Mira. Creo de que en general el capítulo me molestó un poco. Por la falta de originalidad. O sea. El podcast como siempre. Una coreografía como siempre. Las foticos como siempre. Es como que. Wey. Hubieran al menos hecho el intento. De hacer algo más particular. Yo entiendo que obviamente. No se puede por el virus y tal. De hacer cosas en grandes teatros. Independientemente de que casi todas las primeras temporadas. Siempre con final y todo incluido. Se hacen estudios. Pero si a estas alturas ya me ha chocado un poco. Ver el mismo formato para una gran final. Que como un capítulo común y corriente. ¿Saben lo que les quiero decir? O sea. No es el hecho de que se haya grabado en el estudio. Pero Marika es una final. Pon algo que se vea la diferencia. Con Canadá pasó lo mismo. O sea. No hubo cambio alguno. Marika es el último episodio. Haz que se note. Que es especial. Que es único. Que es el cierre con broche de oro. De toda una temporada. Pero no. Todo idéntico. Que parecía un episodio más. La coreografía. No me gustó para nada. Creo de que. Tanto bailarín y coreógrafo y mierda. Que trajeron. De que sirvió. La coreografía. A mi no me gustó. La sentí muy mala. Es una lástima. Porque utilizaron canciones tan épicas. Tan icónicas de la vieja dinosauria. Que de verdad las echaron a perder. Yo creo que hasta en el hospital geriátrico de la esquina. Donde tienen a todos los pacientes con artritis y artrosis. Pueden desenvolverse y bailar más. Que estas cuatro pendejas. Era una cosa estúpida. Una coreografía infantil. Hasta el mismo mioc. Y si yo lo pongo a entrenar. Probablemente me haga hasta un mejor resultado. Pero bueno. Eso de verdad que lo super odié. Otra cosa que no me gustó para nada. Tampoco de la final. Fue. Digamos como que. De la simpleza. De el runway. No solo de las finalistas. Sino también de todas las eliminadas. Yo esperé más. Es una gran final. Y todas vinieron. Que parecían que lo que estaban era apareciéndose. Digamos como que a un capítulo más. A una convención. Era como un drag con. Aquello yo no sé. Te lo juro que. Una porque iban muy cosplay. Otras porque iban muy simples. Otras porque no se saben ni de qué cosa iban. En general. Creo que así. Un look de final. Que gritara final. La verdad. La verdad. La verdad. No es como que ninguna me lo vendió. En el caso. De las que si son ya. Las que están aspirando. A la corona. Pues. Jenny. J.K. Que al final. La aprendo a decir el fucking nombre de la chiquita. Después de toda una temporada. Mira. Ella si se veía muy mujer. Muy linda. Pero mami. No me dejes un leotario. Unas fucking alas baratas. Desbaratadas. De un desfile de Victoria's Secret. Ella parece que ella estaba por una esquina. Escondida en el último desfile que hicieron de Victoria's Secret. Y cuando el desfile acabó. Todo lo que sobró. Que las cosas que votaron. Que tuvieron fallas. Y que no las querían más. Ella las recogió del basurero. Y se las llevó. Porque mi amor. Tú me perdonas. Pero la chiquita era un. O sea. Una versión drag. De un desfile de Victoria's Secret. Mami. Es una falta de respeto. Que tú aspirando a una corona. Te aparezcas así. En tu último runway. Con tu mejor drag. Yo de verdad que me quería morir. Porque la chiquita es perra. Es muy buena. Pero ahí se le fue de verdad a la Catalina. Tenemos ahora el caso. De el misterio de toda la temporada. Obviamente me estoy refiriendo a Abby. Oh my God. Y porque es un misterio. Porque nadie sabe cómo llegó hasta ahí. Ja 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 ja. Pues ella después de capítulo tras capítulo. De ser un asco y una cochinada. Resulta que lo que no hizo en toda la temporada. Lo hizo en este episodio. Porque de verdad que se veía muy linda. Demasiado gótica diría yo. Pero bueno. Creo que se veía bastante decente. De hecho de todas para mí es la única que parecía estar en una final. Porque ni mi marido. La reina. Mis Envy Perú. Para mí señores me disculpan. Yo sé que fue una copia. Una réplica. De un atuendo muy famoso. De Dita Bontis. Pero mamá. No. No, 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 no. Aquello parecía una gogocera. De estas de las que trabajan aquí. Por el booty trap. Y que te dan una mamada por 20 pesos. Tú me disculpas. Pero eso no era un outfit para ser coronada. Eso no era un outfit para tu mejor drag. Ellas se tenían que haber quedado con el trapón que ella salió al inicio. Pero ya después. Y se le veían todos los pechos de hombre. O sea. No, no, papi. No, te amo. Pero tú sabes. Yo no puedo ser hipócrita. Y luego llega el cuarto y último vómito. Mamá Queen. Que yo de verdad te lo juro. Que yo no sé ni qué parecía aquello. A mí me da lástima. Porque Mamá Queen se ve que es una persona buena. Que tiene un corazón de verdad. Como que muy especial. Se ve que es una gente que está pasando por un. Digamos. Un momento de su vida difícil. Donde está tratando de encontrarse ella misma. Pero no. No Mamá Queen. No, 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 no. No estaba tan mal. Señores. No me malinterpreten. Nadie estaba mal. Lo que me molesta. Es que le pedían a cada una su mejor drag. Era la final. Entonces. Uno tiene que ir un poquitico. Como que más. Tú sabes. Ok. Cada quien respetando su estilo. Pero. Mami. Un poco más elevado. Más elegante. Hello. Que es el último momento que esas cámaras te van a estar grabando. Tú no sabes si en tu vida te vuelvan a ver en televisión. Y no sé. De verdad que sí me chocó también el traje de Mamá Queen. Un poco. No me gustó tampoco como fueron eliminando. Yo dije. No. Si hay cuatro. A lo mejor es que las van a poner en dúos. Cabeza a cabeza. De cada dúo. Una gana. Una pierde. Las dos que ganan. Entonces se van por la corona. Pero no. Fueron eliminando en orden. Resulta que dejan de tercera finalista. A Obi Oh My God. De segunda finalista. Dejan. Entonces a Mamá Queen. Y la cosa queda entre Envy Perú. Y Jenny J.K. Entonces deciden darle la corona. A Envy Perú. Y entonces obviamente. Pues Jenny J.K. Se queda como la primera finalista. O sea que si durante este año. Envy Perú. Se casa. Tiene hijos. Y abandona la carrera. O se muere. O la secuestran. Y se desaparece. O se la lleva un platillo volador. Para martes. Entonces Jenny J.K. Sería la que estaría ocupando. La corona de Envy Perú. Porque alguien tiene que terminar. El reinado durante todo este año. En general. Creo de que fue un episodio. Bastante flojo. Muy mala final. Me quedo de verdad bebiendo muchísimo. Yo adoro a Envy. A pesar de todo el sinsabor. De todo el sabor amargo. Agridulce que me ha dejado. Este episodio. No puedo negar la felicidad que tengo. Creo de que es muy importante. Para la visibilidad. De nosotras las latinas. Que tengamos una soberana latina. Que nos entienda de cierta manera. Que nos represente. Que hable nuestro idioma. Esto estaba ya señores. En deuda. Desde hace muchísimo tiempo. Es increíble. Que en 11 años. Que lleva Drag Race. Y todas sus franquicias en el aire. Nunca hemos tenido. Una ganadora latina. Y creo que es bien importante. Que celebremos eso. Que tengamos nuestra primera soberana latina. Pero una latina. Que si quiere representarnos. Y tiene la intención. De luchar por más visibilidad. A nuestra comunidad. Dentro de nuestra macro comunidad. Muchas felicidades. A toda mi gente de Perú. Que de verdad que están. Que no les cabe un grano de arroje. En el culo de la felicidad. Que tienen de tener una soberana de su tierra. Felicidades a todos mis latinos. Felicidades a toda la gente. Que ama la franquicia. Y si caballeros. Celebren a Envy. Síganla. Quieranla. Apóyenla. Porque ella se ve que es un buen ser humano. A veces las personas bonitas. Tienden a tener. Como que. Digamos. Como que un poco de esta altanería. De este orgullo. Es como que. Ellas. Tienen esta vibra de inalcanzables. Y así se venden ellas. Y así las percibe la gente. Pero es increíble. Como Envy Perú. A pesar de lo hermosa que es. De lo perfecta que es. Aún así. Es como que debajo. De ese rostro. De esa camba perfecta que tiene. Se sigue viendo. Sencillez. Se sigue viendo. De verdad. Un buen corazón. Un buen ser humano. Se sigue viendo. Simpatía. Yo estoy muy feliz. Muy orgullosa. Y de verdad que para mí. Fue un placer. Haberles transmitido cada semana. El show. Así como también. Haberles hecho las revisiones. Gracias a todos chicos. De verdad que ahora. Pues bueno. Nada a descansar. A tomarme unas merecidas vacaciones. Obviamente. Seguiré subiendo mi contenido habitual. Pero bueno. Por lo menos ahora es una revisión. Menos que tengo que hacer. Y nada. Espero que esta temporada. Les haya gustado. Si tuviera que escoger. Obviamente. A pesar de todo. Lo mal que la pasé. En este último episodio. Sigo abogando. Sigo apoyando. Y sigo creyendo. De que. Holanda. Fue mucho mejor que Canadá. Y bueno. Pues nada. En definitiva. No sé ustedes que creen. Tanto de la final. Como de toda la temporada. De que Envy Perú. Haya ganado. Así que espero que me dejen sus palabras. Sus ideas. Criterios. Opiniones. Abajo en la caja de comentarios. Espero que de verdad. Que el proyecto. Haya tenido buenos números. En el país. Y que de verdad. Que le den la oportunidad. De tener una segunda temporada. Gracias a todos por pasarlos. Quiero mucho. Suscríbete. Comenta. Comparte. Regálame un like. Sígueme en todas mis redes sociales. En todas me encuentras por el mismo nombre. Anika Leclerc. Y nos vemos muy pronto. En un próximo video. Adiós. Adiós.